Y ahora resulta que se me va del hotel, ¿cómo es posible eso? Óyeme, ¿cómo que te vas? Hola a todos, yo soy Diego, y la neta les voy a enseñar qué tengo guardado en mi celular. Y voy a abrir mis conversaciones primero de Instagram. Y el primero es Jay. ¿Por qué chingados Jay no está aquí? Ya ven, tijoda. Te estamos esperando, cabrón. Haces falta. Sigo mi conversación, y ahora vamos con WhatsApp, y es con Karime, porque no tenemos ni pinche idea de cuándo vamos a entrar a la casa de los locos, cabrón. O sea, Karime está diciendo. Sí, creo que entramos hasta el martes. ¿Qué sabes? Hasta el martes. Seguimos con las conversaciones de WhatsApp, y va con mi Ignacia Antonia, de todo mi corazón. Y ahora resulta que se me va del hotel. ¿Cómo es posible eso? Óyeme, ¿cómo que te vas? No, no, no. Me contesta, sí, tranquilo. Me voy, sí, bebé, me tengo que ir. Y yo, no, 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 ¿cómo por? Ha de estar en el aeropuerto, no sé dónde esté, pero pues, güey. Cabrón, Nacha, me estás dejando solo. Igual, enseñando mis conversaciones de WhatsApp, ahora con el potro. ¿Qué pedo, mi Diego? Yo contestándole con nota de voz. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, cabrón? El güey me está invitando a una fiesta en su casa, de su hermana. Pero bueno, el chiste es empedar, ¿no? Aquí está. Sigue la conversación con el chickens, invitándome al after. Acá está, enviándome la ubicación y todo. No te pongas eriza, el cabrón. Y pues, al final, el güey me dejó de contestar. De seguro se me puso muy pedo. Ya eran las 6.34 de la mañana. Creo que no era muy buena idea el after. Ahora les voy a enseñar mi carrete, güey. Que no sé por qué chingados tengo justo fotos viejas mías. Tanto mías y de mi familia. Pero vean, aquí están. Se las voy a enseñar. Yo cuando jugaba a Americano. Conduciendo mi primer evento. Con mi familia. Ahí, miren. Todo un chavito vende toda la vida. Cuando Americano. Americano. Conduciendo eventos. Conduciendo. Cuando Tochito de Chavito. Ahí estoy yo en mi graduación de prepa. Fans pidiéndome fotos. Graduación de prepa. Cuando Tocho. Eh, mi primera comunión. Claro que sí. Porque aquí. Respetamos a Dios. Les voy a enseñar algo que nunca nadie más ha visto. Que son los likes que yo doy en TikTok. Vamos a empezar. Primero tengo un TikTok de Brianda de Yanara. Brianda te manda un besote. Ah, canijo. María Albert también te manda un besote, mi amiga. Otro de Brianda de Yanara. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué más? Tenemos... Esto. Un pollito. Otro de Brianda de Yanara. Alexia García. Que también le manda un besote. Y esas son las cosas que nunca nadie... Y si vives... Que nunca nadie ha visto. Y son los likes que ha dado en TikTok. No se pueden perder Acapulco Short todos los martes por MTV Paramount 2. Porque de verdad esta temporada está... Esa comisión. Esa comisión. Da click aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV. Y da click aquí para suscribirte a Paramount Flux. Y no perderte ninguna temporada de Acapulco Short. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!